Hay muchas más versiones de tus películas favoritas de las que crees. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las películas que fueron modificadas para otros países. Para esta lista, veremos las películas que han sufrido cambios especiales para su estreno internacional, desde pequeñas alteraciones por diferencias culturales hasta grandes adiciones para ayudar a su atractivo en el país que corresponda. Número 10. El Instituto de la Vida Marina. Buscando a Dory. En la continuación de Pixar, del amado Buscando a Nemo, varias escenas tienen lugar en un enorme acuario llamado el Instituto de la Vida Marina. Bienvenidos al Instituto de la Vida Marina, donde creemos en la rescate, la rehabilitación y la liberación. El sistema de amplificación del instituto suena con la voz de una celebridad, en este caso la de Sigourney Weaver. Pero para las liberaciones internacionales, este papel es ocupado por celebridades locales que también se interpretan a sí mismas. En la versión francés-canadiense, la actriz y cantante quebequense Andorval aporta su voz, y el público brasileño puede escuchar un cameo de la periodista Marilia Gabriela. Es un gran toque, uno de los muchos que veremos y que están diseñados para atraer al público fuera de Estados Unidos. Número 9. Preámbulo de apertura. Lincoln, si eres de Estados Unidos, el quién, el qué, por qué, dónde y cuándo de la guerra civil, es algo con lo que probablemente estés bastante familiarizado. Y aunque esta guerra es importante en la historia estadounidense, no es algo con lo que el público internacional esté tan familiarizado. Míralo así, ¿cuánto sabes sobre la conquista de Japón por Oda Nobunaga en el siglo XVI? No mucho probablemente, así que para contextualizar al público japonés en particular para disfrutar de la película, Steven Spielberg filmó una introducción especial, y añadió un segmento de apertura para poner al día al público internacional. Número 8. Japón ama el brócoli, intensamente. Para muchos, el brócoli es bastante asqueroso, y eso es algo en lo que algunos niños y adultos podrán estar de acuerdo. Riley, la protagonista de esta película perspicaz de Pixar, es sin duda parte del club de El Brócoli es Asqueroso, y su reacción a los vegetales sirve como presentación para desagrado y furia. Sin embargo, la verdura que los niños odian en Japón son los pimientos verdes en lugar del brócoli. Para hacer la escena más desagradable en Japón, el asqueroso brócoli fue cambiado digitalmente por pimientos verdes. Otros cambios realizados para el público internacional incluyen la sustitución de un partido de hockey por un partido de fútbol y la lectura de bing bong de derecha a izquierda. Número 7. Puro trabajo y nada de juego. El resplandor. Cuando el personaje de Jack Nicholson se desborda en la obra clásica de Stanley Kubrick, el público y su esposa se enteran por su manuscrito. Pero mientras los espectadores estadounidenses ven la frase Puro trabajo y nada de juego hace a Jack un niño aburrido repetirse hasta el cansancio, Kubrick filmó tomas con diferentes dichos de todo el mundo para preservar el impacto para el público internacional. La mayoría de ellos se explican por sí mismos, como una frase alemana que se traduce como Nunca ejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Pero si alguien puede adivinar lo que significa el dicho italiano La mañana tiene oro en la boca, nos lo puede explicar. Número 6. Cupcakes. Monsters University. Hacer amigos en la universidad puede ser intimidante, ya sea que tu universidad esté llena de gente normal o por monstruos. En la secuela de Monsters Inc. de Pixar, el monstruo universitario Randall trata de entrar con los chicos cool horneando cupcakes que dicen semi-amigo. No es una mala idea. Después de todo, ¿a quién no le gustan los cupcakes? En la versión internacional, las letras de los cupcakes son reemplazadas por caritas sonrientes para los miembros de la audiencia que no están muy familiarizados con el inglés. Desafortunadamente, esto también significa que los cupcakes ya no se reordenan para deletrear patético cuando el plan de Randall para impresionar a sus compañeros de clase fracasó. Número 5. Doctor Wu. Iron Man 3. En raras ocasiones se añaden subtramas y personajes en las películas para aumentar su atractivo en el extranjero, como es el caso de la tercera entrega de la serie Iron Man de Marvel. Para atraer al público chino, se añadieron algunas escenas a la película con un personaje llamado Doctor Wu, interpretado por el actor chino Wang Shuechi, y su asistente interpretada por la actriz y cantante Fang Bingbing. Este par no aporta mucho a la narración, excepto quizás algún descarado anuncio de una bebida láctea llamada Goo Li Duo. Pero al menos aparecen por el final para ayudar a quitar el reactor ARC del pecho de Tony. Número 4. El discurso de Buzz. Toy Story 2. Cuando Buzz da su gran discurso incitando a sus amigos a ayudar a rescatar a Woody, una bandera estadounidense se desvanece en el fondo y el himno nacional de Estados Unidos comienza a sonar. Después de que Buzz abandona el cuadro, se revela que es el final de la transmisión del día en una pantalla de televisión. Es una transmisión divertida e inteligente, similar a la clásica película de Guerra Patton, pero para la versión internacional, la bandera de Estados Unidos es reemplazada por un globo terráqueo giratorio, así como por fuegos artificiales. No, no lo hizo. Tenemos un amigo en necesidad. Y no nos quedaremos en el momento de estar seguro en la habitación de la mamá. Ahora, vamos a ir. Tiene más sentido, sobre todo si se considera que la mayoría de los juguetes fueron probablemente fabricados fuera de Estados Unidos. Número 3. Taco Bell Pizza Hut. El Demoledor. En este clásico de acción de los 80 se ve al desatado policía John Spartan, interpretado por Sylvester Stallone, así como a un desagradable criminal llamado Simon Phoenix, congelados criogénicamente y revividos en un futuro aparentemente utópico. Soy lieutenant Lenina Huxley. El año es 2032. Ahora, la razón por la que has sido liberada es... ¿Cómo lo que he estado ahí? 36 años. Sin embargo, Slice entera de que la elección de restaurantes en el futuro es sorprendentemente limitada, ya que el único restaurante que sigue funcionando es Taco Bell. Pero dado que Taco Bell no tiene tantas tiendas fuera de Estados Unidos, se decidió reemplazarlo por una marca más reconocible para las versiones internacionales de la película. Así que cuando la cena de lujo de Spartan tiene lugar en la versión internacional de la película, se come Pizza Hut en su lugar. He says I saved his life, which I'm not even sure I did, and my reward is dinner and dance in Pizza Hut. I mean, hey, I like a big fat piece of pizza, but come on. Your tone is quasi-facetious, but you do not realize that Pizza Hut was the only restaurant to survive the franchise was. Número 2. La libreta de Steve Rogers. Capitán América, el Soldado del Invierno. You must miss the good old days, huh? Well, things aren't so bad. Food's a lot better. We used to boil everything. No polio's good. Internet. So helpful. Been reading that a lot trying to catch up. Es comprensible para alguien que pasó alrededor de 70 años en el hielo. Steve Rogers tiene bastante para ponerse al día y tiene una libreta llena de programas de televisión, películas, música y otras cosas modernas para revisar. Marvin Gaye, 1972, Trouble Man Soundtrack. Everything you missed jammed into one album. I'll put it on the list. Esta lista es realmente diferente en las versiones proyectadas en otros países con un toque de orden por los cineastas. Mientras que en Estados Unidos Steve necesita reservar algo de tiempo para I Love Lucy y la música disco, en las versiones extranjeras de la lista se incluyen The Beatles, ACDC, The Fifth Element, Old Boy y muchos otros favoritos locales. La lista incluye tanto Star Wars como Star Trek porque es obvio. Siempre encuentro interesante escuchar sobre qué chistes no funcionan en otros idiomas. Sin embargo, nuestro número uno fue cambiado para personalizar la película para diferentes audiencias, lo cual encontramos muy adorable. Así que echemos un vistazo a algunas menciones honoríficas y luego veremos nuestra mejor selección. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Presentadores de noticias. Zootopia. Esta película reciente y favorita de Disney podría haberse llamado El Juego de Palabras de Animales la película por la cantidad de juegos de palabras basados en animales que se presentan en la película. Uno de nuestros chistes favoritos es la aparición del locutor canadiense Peter Monsbridge como lo hace naturalmente Peter Moosbridge. Sin embargo, algunas versiones internacionales de la película sustituyen a Monsbridge como copresentador de CNN como el periodista brasileño Ricardo Boixat que hace la voz de un jaguar llamado Onzardo Boixat. Onzardo es una mezcla de Ricardo y Onza, la palabra portuguesa para jaguar. Otras versiones incluyen el koala David Koala Bell en Australia y Nueva Zelanda y un mapache llamado Michael Tanuyama en Japón, ambos con voces de personalidades locales. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.